hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un trabajo muy fuerte es una brujería para separar a dos personas definitivamente cualquier dos personas vos sabrás para quién lo vas a utilizar pueden ser para separar amigos para separar amantes para separar parejas de novios de matrimonio familiares compañeros de trabajo de estudio vos sabrás yo solamente aquí comparto el trabajo este trabajo como todos los trabajos requieren de tu fe de tu fuerza de tu energía qué día los vamos a realizar yo recomiendo que lo realicen los días martes o viernes preferentemente y con la luna en cuarto menguante es decir cuando la luna cada vez se está haciendo más chiquitita hasta que llega a desaparecer si fíjate en un calendario lunar lo puede buscar por internet siempre con mucha fuerza no vale otra luna y no vale otros días ya se lo aclaro si el trabajo preferentemente lo van a hacer de noche si es posible después de las 12 de la noche cuando están solos cuando están solas concentrados en lo que están haciendo si enviando como les digo siempre toda la energía con su mente con su palabra y con sus manos y con fuerza con coraje declarando lo que quieren bueno que vamos a utilizar vamos a utilizar dos velas comunes de color negra que ya las pueden tener limpias como siempre les digo con un paño húmedo con agua bendita o con alcohol la foto de las dos personas que vamos a separar en este caso es una foto de una historieta obviamente lapicera tinta lápiz de color negro la tinta una bandejita de esas descartables que puedan utilizar para preparar el trabajo fósforos de madera para encender las velas también vamos a utilizar unos pinches o alfileres que pueden comprar en cualquier mercería si no tienen en casa o en un almacén y para vestir las velas vamos a usar vinagre común el que tengan en la cocina puede ser de manzana de alcohol de vino el que sea también vamos a utilizar pimienta negra en polvo también voy a utilizar ajo en polvo o sal de ajo que lo compran también en cualquier almacén locoto en polvo o chile del más picante si del más picante que consigan o el pimentón más picante tiene que ser picante y también voy a utilizar valeriana la valeriana la pueden comprar como es una hierba en una herboristería en una en una casa que venda así este hierbas y si no también lo pueden comprar en sobrecitos de té en un almacén dicho y esto voy a empezar a trabajar lo primero que voy a hacer es empezar a vestir las velas voy a correr un poquito los materiales siempre mentalizándome en lo que estoy haciendo si en el trabajo voy a tomar la bandejita descartable voy a colocar las dos velitas que ya están limpias con el alcohol y el agua bendita y le voy a colocar el vinagre las voy a empapar bien bien en vinagre y ahora lo que voy a hacer la voy a vestir con pimienta negra en polvo estas que vienen así en sobrecito y como está le voy a tirar la pimienta para que pique para que se peleen para que discutan para que no se lleven bien ustedes declaren lo que quieren no giro las velas y que queden bien vestidas ahora lo que voy a hacer es colocarle el locoto el chile picante o el ton picante lo que ustedes consigan siempre visualizando los peleándose discutiendo ya entre ellos no hay más nada repugnancia así no pueden ya estar juntos ni sentirse el olor les están quedando así las velitas no la ven bien ya tienen la pimienta negra después del vinagre y ahora le colocamos el locoto para que pique bien bien y se queden bien mal y ahora le vamos a colocar la sal de ajo y como les dije antes la compran también en cualquier supermercado ajo en polvo vamos a colocarle el ajo en polvo entonces para que se peleen y ahora voy a girar la velita así para que queden bien impregnados quedan bien bien impregnadas de todo esto y la vez quedan bien vestidas las velas lo último que le voy a agregar para que pique aún más es la valeriana la valeriana es una hierba como les dije antes y la pueden conseguir así más grandecita que la trituramos no importa algo va a quedar va a caer y si no la consiguen como hierba la pueden comprar como te si como saquito de te van a abrir el saquito de te y van a colocarle un poquito de valeriana ahora lo que voy a hacer es tomar la fotografía de estos dos personas que quiero separar y la voy a partir con mis manos los voy a separar separados están odio pelea guerra discordia malos entendidos infidelidad engaños mentiras traición declaro eso y más peleas constantes disputas que no se lleven bien así como están del lado de atrás de cada una de las fotos voy a escribir los datos que tenga de esa persona su nombre y su apellido completo y su fecha de nacimiento con la tinta negra entonces escribo el nombre de la primera persona y luego escribo el nombre de la segunda cuanto más datos tengo de la persona mejor si por ejemplo si solamente es el nombre van a poner el nombre pero si tienen el nombre el apellido y también la fecha de nacimiento eso es lo que van a colocar cuanto más datos mejor ahora vamos a tomar las velas y la vamos a preparar para encenderlas antes le voy a colocar a cada una la foto de cada una de las personas que quiero separar entonces voy a tomar un alfiler o un pinche si como le dicen y la voy a pinchar la foto en la vela con fuerza así siempre visualizando esas dos personas peleándose una y ahora voy a poner la segunda y dos así les van a quedar las dos velas ahora voy a colocar las velas en el plato para poderlas entonces encender como la voy a colocar voy a colocar una foto a espaldas de la otra así si de este lado tengo la foto por ejemplo de mi pareja del otro lado el lado opuesto voy a tener la foto de su amante o sea uno de un lado y el otro del lado opuesto si uno opuesto al otro no juntos y bueno lo demás que puedo hacer es también colocarle el resto de la valeriana alrededor de las velas y también lo que puedo hacer es colocarle unos ají picantes para que pique para que se odien para que entre ellos sea esa pelea discusiones que ya no puedan ni verse ni olerse ni tocarse las velas la vamos a encender con fósforo de madera siempre declarando lo que queremos visualicen a esas dos personas separándose por favor con fuerza con coraje con fe si tarda un poquito en prenderse en encenderse la vela no importa si es por todo lo que le hemos puesto pero van a ver cómo se van a encender cómo van a explotar estos dos odio, pelea, discusiones ya ven ahí la llama está un poquito más quieta yo recomiendo que este trabajo lo hagan por lo menos durante dos semanas para que la separación sea más efectiva siempre empezando en luna cuarto menguante y los días que lo van a hacer son los martes y viernes ¿si? empiezan si quieren martes o si empiezan si quieren viernes es decir martes, viernes martes, viernes ¿eh? así durante dos semanas van a dejar que las velas se consuman no van a mover el trabajo del lugar nadie lo va a tocar y una vez que se han consumido los restos ¿qué vamos a hacer? los van a enterrar no importa dónde pero los restos los entierran háganlo con mucha fuerza ¿si? con fe declarando entonces lo que quieren y visualizándolo bueno, si te ha gustado el trabajo te invito a darle like también a suscribirte a compartir para que el canal pueda seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos del canal muchas gracias por estar ahí bendiciones y te espero en el próximo video